Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vídeo cortito en el cual os voy a explicar cómo puede ser que X-Pen haya presentado hoy el cargador para vehículos eléctricos más potente del mercado, de forma comercial y cómo supera a los supercargadores de Tesla. Sí amigos, X-Pen ha presentado hoy un cargador que va a llegar a más de 450 kW de potencia o traducido a la realidad de todos los mortales en 5 minutos 210 km metidos al paquete de baterías. Lo cual demuestra que las cargas rápidas y mejor dicho ultra rápidas ya están aquí y que X-Pen por ahora lo está abanderando. Algunos dirán, bueno pero seguro que Tesla tiene algo. Seguro, Tesla tiene ahora mismo cargadores V1, V2, V3. V1 son los más antiguos, prácticamente no quedan ninguno en Europa. V2 que quedan algunos que ya se están convirtiendo a V3. Y la potencia máxima del V3 a día de hoy son 250 kW de potencia de carga. Aunque en principio hay coches de Tesla que tienen el hardware preparado para cargar hasta 350 kW hay todavía muy pocos cargadores de velocidades ultra rápidas. Y en este caso, X-Pen, fabricante chino, se ha adelantado a Tesla y nos ha presentado un cargador que no solo funciona a 800 voltios sino que además permite cargar a más de 650 amperios de voltaje y encima, de amperaje no de voltaje, y encima permite una carga ultra rápida de más de 200 km en 5 minutos. Pero sobre todo lo han hecho con una batería estándar y es la batería estándar que no es ni sólida ni semisólida que lleva el X-Pen G9. Ya estáis viendo en el vídeo cómo funciona este paquete de baterías y este tipo de cargadores, son cargadores como de Tesla, Plug & Play, llegan los conectas, empieza a cargar el vehículo, además están abiertas otras marcas y X-Pen ya ha garantizado que va a abrir una red de cargadores no solo en China sino también en otros países o otras regiones del mundo como Europa con este tipo de cargadores de 450 kW de potencia lo cual sin duda es una auténtica barbaridad no hay muchísimos vehículos preparados para ello pero sinceramente abre la puerta claramente de que oye, para hacerme un Madrid-Valencia, Valencia-Madrid y de vuelta saliendo con el coche cargado desde casa necesitaría parar una vez a la ida 5 minutos y una vez a la ida, a la vuelta, otros 5 minutos 10 minutos de parada total para hacer un viaje completo entre Valencia-Madrid y Madrid-Valencia sin duda es una auténtica revolución ¿Es lo mejor para las baterías de vehículos eléctricos? no, a día de hoy no es lo mejor para la batería los vehículos eléctricos cargarán altas potencias pero demuestra también que las plataformas de vehículos eléctricos de 800 voltios que por ejemplo Biorg ha denostado mucho y que muchos fanboys de Tesla denostan de forma habitual es una plataforma que funciona y que consiguen gracias a esos altos voltajes trabajar a 800 voltios cargas de alta potencia con un amperaje muy alto y poder meter tanta chicha como más de 200 kilómetros en concreto en el vídeo que habéis visto 210 kilómetros en ni más ni menos 5 minutos desde que se conecta una auténtica barbaridad y que creo que es el futuro de los vehículos eléctricos para quienes dicen es que yo quiero hacer 600 kilómetros sin parar bueno pues te compras un avión y ya está hacer 600 kilómetros sin parar y no hay ningún problema pero para el común de los mortales y que estén interesados en vehículo eléctrico esto es un avance muy positivo tienen que prosperar más tipo de cargadores que por suerte ya empezamos a ver cargadores de 90, 100 y 120 habitualmente y de Tesla hasta 250 con los V3 y poco a poco se van a ir empleando a más modelos así que amigos ya sabéis llegan los cargadores ultra rápidos y por ahora quien lo lidera es ni más ni menos que un fabricante chino de nuevo que se llama XPEN mi nombre Alejandro Pérez espero que este vídeo corto se haya resultado de interés cuando haya más novedades y más pruebas sobre este cargador ultra rápido o como evoluciona la competencia os iré informando suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo chao chao